Ecuador, suavizó, las restricciones que impuso para el ingreso de venezolanos al excluir a los menores del requisito de presentar pasaporte, informó este domingo el gobierno. Un documento oficial indicó que los menores quedan excluidos de este requerimiento, pero sus padres o acompañantes deben presentar un pasaporte, válido y vigente. Lee también, Perú exigirá pasaporte a venezolanos por creciente migración además, están obligados a demostrar su parentesco o que el menor está bajo su tutela. Antes de la medida que entró en vigencia este sábado, los venezolanos solamente debían mostrar su cédula para recibir una carta andina que les permitía circular libremente por el territorio ecuatoriano. La administración del presidente Lenín Moreno, impuso el pasaporte ante la ola migratoria de venezolanos que huyen de la crisis económica en su país. Al anuncio de Quito se sumó Lima, que desde el 25 de agosto también exigirá pasaporte a los venezolanos, quienes se enfrentan problemas para obtener ese documento en su país debido a la profunda crisis que ha llevado al desabastecimiento de alimentos, medicinas y hasta de papel. La decisión de Ecuador se enmarca en un estado de emergencia migratorio declarado el 8 de agosto, a raíz de la llegada diaria de unos 4.200 venezolanos a esa nación. La agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, calcula que casi 550.000 venezolanos han entrado a Ecuador desde principios de año. La mayoría llega a pie y en condiciones precarias. La organización estima que sólo el 20% de los que llegan se quedan en suelo ecuatoriano, mientras que los otros continúan hacia Perú y Chile.